El Hospital de Clínica Se le denomina realmente Hospital de los Pobres Acá yo lo que veo es que todos los médicos tienen esa vocación de servicio Porque hay muchos pobres que vienen del interior Y no tienen inclusive un peso para los medicamentos Y ustedes hacen lo imposible para Inclusive sacan de su propio bolsillo Veo para algunos medicamentos Eso yo he visto en el lapso de tiempo que estaba internada Acá no hay nada que decir Y lastimosamente el gobierno no ayuda mucho Y tendríamos que ayudar más O sea, tendrían que ayudar más al Hospital de Clínica Porque es realmente Hospital de los Pobres Y ustedes hacen lo imposible para salvar vidas realmente también Yo soy una de ellas, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!